Dime los Excel Cansado de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critique, él me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe Colón, mi perra y Miami Y el chima se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Quiero, quiero 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 corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Pero quiero corazones rotos Quiero, quiero corazones rotos Quiero, quiero corazones rotos Quiero, quiero corazones rotos En Miami en Miami y el chima se siente, hacer el amor con otro Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles, y así cero corazones rotos 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 Y así cero corazones rotos